Estos son mis babies, como juegan todos los días. ¡Ey! El chisme es un soporte, básicamente es una página donde tú a él quieras, puede subir cualquier tipo de público y escribir el comentario que le dé la gana. ¿Es verdad? ¿Por qué tú pusiste esa foto en esa página? No tenemos nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¿A mí? ¿Dale a la cámara? Le dice, bye, I'm leaving. I'm gonna play anymore. Quisquis, quisquis, quisquis. Vente. Say goodbye to the camera. Bye. ¿A mí? Bye. Adiós.